¡Bienvenidos! Continuamos con la historia. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a hacer ahora? ¿Puedo esconderte? Bueno, no tienes que hacerlo, vamos a decirle. ¿Le parece? Sí. No esperaba que los chicos estén como yo, pero intentes estar honestos a ustedes. Esto es tu vida. No dejes a nadie salir en el camino. Sí. No me gusta el plan de esta mujer. ¿Que ella se entregue? Sí. ¿Cómo podrías vivir en paz con eso? Claro. Haremos lo que sea necesario. Mi papá no nos educó así. Supongo que se refiere a eso, a no dejarla... Claro. No sé. Mi papá no nos dirigió así. Él era un rebel, pero... Él no era un crimen. Él no nos enseñó a decir, «¡Bien!» Esteban tenía mucho más confianza en el sistema que yo. Yo tenía que hacer lo mismo. Mira. Mira. Solo quiero que tú y Daniela obtenemos lo que mereces. Ok. Este es el último roundup. Espera. Me voy a ver cómo voy a Joanne. Ok. Voy a hacer una última revisión de la trucka antes de que te acuerdas. Y no olvides lo que hablamos de lo que hablamos. Es tu vida, Sean. Uh... Debes ir a ver a David. Él tiene algo para ti. Ok. Ok. Ya todos están muy quietos. Me da que vamos a tener que salir corriendo en el último momento. Escribirle a Karen. Más 130. 147 tenés. Hola, mamá. Sé que eres mejor con palabras que yo. Pero... Aún... Aquí pasa. Era tan bueno para Daniela verte de nuevo. No. No. en cualquier cosa. Eh... perdón por meterte en problemas. No renuncies a tu libertad para... o para que no se entrue... Por favor no despegue a tu libertad. ¿Ok? Es la mejor cosa que nos enseñaste. Vamos a alcanzar una vez que encontremos nuestra propia libertad. Muchas gracias. Amén. Sean. Dejemos una carta. Sí. Pero pueden venir y ver que estuvimos acá. Y ya la dejaste, ¿no? Ya la dejé. Ya no puedo hacer nada. Ah, sí. No dejaron una carta. Ay, qué feo. ¿Qué vas a hacer? No sé. Pero es que si la dejo van a saber que... ¿Qué van a saber? ¿De qué le serviría la carta? Para incriminarla que ella ha estado escondiéndonos. Echarle más cosas. Pero ya nos vieron con... Entonces dejar como está. No sé. Usted decide. No, no, no quiero. No me quiero ensuciar las manos con esto. Sé responsable. ¿Qué hacemos? Déjala, dice Mejía. Déjala, dice Mejía. Cualquier cosa, le echamos la culpa a Mejía. Sí. Pobre Mejía. Oh, nadie afirma... Con amor, niñita. Qué decepción, dice Nati Nerva. Ok, hombre. No olvides de David. ¿Quién es David? Creo que ellos, ¿no? No te olvides de ver a David. ¿Quién será David? Pues ellos no saben. No, ellos no saben. Así nos ven a ir para decir adiós. Estamos... 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 No, no. Seis bien. Todo bien. Sí. Apenas... la hora para ir. ¡W Personel! ¡Wan y Daniel! Puede ser más. Sean, I won't drag this down and get bitter. Besides, you and Daniel will be back to visit, right? I'm going to miss you guys. Take care. You hear? Watch out for Daniel. He needs you. Be safe. And send us a postcard to the beach. I'm sorry. Who is David? I want to hear what they say. This place has too many adults. But I'm going to miss it. I don't know. Come on. The first thing comes to your mind. Come on. Oh, altavoz. Where are you? With the altavoz. Why? I don't know. Hey. What's going on? Hmm. I'm taking a look at this baby with hindsight. So... What do you think? Looks very cool. I can totally tell what you're doing. Oh, good. That makes one of us. But I like it. Of course. You and Daniel. You did inspire me. I love it! So... You guys leaving now? Yeah. Just wanted to say goodbye. That's sweet. You're so sweet. Your brother is so sweet. Having you boys around... Was the sweetest thing. This is for all your help. Really? Whoa. That's great. Do I get anything? Your name is on a way bigger sculpture. For everyone to see. That's true. I didn't think about that. Your brother needed a little something to remind him of the artist inside. Wicked. Okay. One big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Thank you, Joanne, for everything. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Hey. Is it okay if I hang out a bit, London? If it's okay with her. Are you kidding? I need more help. So long, Sean. Don't be a stranger. David, I miss you so much. Oh, my gosh, honey. That's the man with the mother. Right? Yes. Go from there, I guess, right? Because she's the mother. After the desert roads... Oh! Yes! The remolgue of David. I see. You see her. I see. Tento, 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 Tento Hey Sean Hey Hey Karen said you wanted to see me? Yeah, but go grab that police scanner inside first I gotta put these new plates on the car Sure Come on I'll join you when I'm done Oh no, Karata ¡Qué chismosos! Y espero que algún día podamos tomar una cerveza y platicar como antes, te extraño ¿Qué será la ex, no? ¿Recordás? Estoy divorciado Lo que estaba comentando Sí Discos Fotografía Es cierto Nunca vi a David ni a beber una cerveza ¿No podías leer lo que decía la foto? Sí, pero creo que era de Alcohólicos Anónimos Ah, sí Es cierto Estoy nervioso de ti, hermano, arriba, arriba, adelante, Steve Pero como decía, que nunca lo vio ver una cerveza Claro Arthur dijo que David podía solucionar nada Él esperaba Escalar de policía Debe ser su ex-wife ¡No! Él ha cambiado tanto desde esto Y no por lo mejor ¿Cómo le...? ¿Él es él? Sí, creo que sí, él es él ¿Y con ella qué había pasado? ¿Se divorció? ¿Se divorció? Por eso decía que era... Que fue padrastro Padrastro y se divorció y... Y bueno, ella Oh, referencias Que hasta que no juguemos al 1 Referencias de Livestrange 1, chicos Clow se llamaba, creo Sí Qué locura, ¿no? Encima yo del 1 no me acuerdo nada Me acuerdo muy poquito Vamos Ok ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Uh, ok Espera, ¿está esto? ¿Sams? Ahora podemos espyar a los policías All the way to Mexico 10-4 I'm... Thanks, David You big rebel And your mom's car Is all ready to roll Did you get the police scanner? Yep And I found the police frequency How about that? Good job Now You'll always want to know What they're up to No Surprises On your way to the border All right This is the fastest route When you get there Cross between These two stations Now You have to exit the main road And drive through the desert For a while But Karen's car should be okay You got all that? Hm Sure Think so Sean You have to know The police are On your ass You only get one chance here I'm not trying to be a dick Just Honest I know, David Thanks Here Have a seat I don't mean to order you around Bad habits die hard And yes I was suspicious When Karen showed up With you two But after watching you And your little brother For a while I think I get What you're going through Your experience Forms you As a person And I imagine All the Shit you've seen And how it's changed you Pretty much Not comparing myself But I Had to go through my own hell In war And at home I didn't know how to deal with emotions Or other people I can't think of that type of person I can't believe that I'm talking about your stepdaughter I don't know Some rich fucking Kids shot her at school Where I was supposed to Protect her Me and her Hated each other On sight But once I lost her Everything became clear How selfish and stupid I should have listened to Chloe Instead of Being a bully All of my fuck ups Are crystal clear now But I'm not gonna fuck this up Sean I'm gonna do everything I can To help you get out of here That's my duty now But I wanna be straight up with you Okay Yeah Of course I know you guys got screwed That you think nobody will ever believe you But The truth Is on your side You and Daniel can't just Hide out forever Is that how you see yourself In ten years If you step up And face the law You can be free Sooner than later We've come too far now We just want a new life That's it I understand I do I'm Trying to Be the adult You're Too young To be dealing with All this And Daniel is growing up fast Too fast That's what I'm worried about You made it here So I know you're on the right path Oh Sorry I really have to take this Hey Joyce Right on time Yeah Yeah I guess we're going to go with Karen Let's see what's going on Yes 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 I didn't know you were such a gearhead Sean This is basic car maintenance And I may not be a pro like your father was But I got some solid skills I have to Out here Yeah Sorry I'm the newbie I never really got into cars and stuff Esteban was obsessed With his engines That doesn't mean you had to be too Yeah He only wanted me to find my own way Whatever that was Wish I had more time Listen Esteban loved you and Daniel For exactly who you are He Would be proud That you're going back To his homeland today Did you guys Ever Go to Mexico together We talked about going But never did He said growing up there was hard But he loved it I don't know anything about Mexico It's scary Sean You're carrying the weight of two people On your shoulders Yeah It's okay to do You'll have done this I'm just tired of running Of causing trouble everywhere we go Daniel's power is overwhelming And we don't know where it comes from But you do know your brother You'll be there for each other I just want to get this shit over with So we can start over If we can Your brother sure isn't a little kid anymore He had to grow up too fast He wants to be equals And you guys are going to have to work together He may even help you make it Maybe you're right You'll figure it out Like you always do Okay Better get back to my tune-up All right I'll make one last round before leaving But what do we need? We don't need anything else We'll get back to everyone Well guys, we'll go Let's go Let's go Daniel, do you copy? It's time to wrap it up Be right there Over So Did you get to say goodbye to Away? Who is Away? Yeah Kind of sad I know Are we leaving yet? We have to, Anana Come here Mom I I'm gonna miss you I'll miss you too, Dani It was amazing to spend this time with you I'm so damn proud of you both And what you're gonna do with your life And if you ever need me I'm just around the corner Okay, Mom Thank you Estarán muy lejos de la frontera Well Sean This is it Uh, decision Now Abrazamos No abrazamos Abrazamos ¿Por qué no la abrazarías? Bah, es que Y por qué Por ahí Algunos jugadores Se quedaron con los sentimientos Claro Siempre se llevaron mal con ella Bueno Abrazela, abrazela Ay, pobre, se queda sin auto Y creo que se va a ir presa Y por eso no quería hijos Oh Vamos a ir Vamos a ir Están todos Bueno Bueno, vamos chicos See? Take care boys Stay safe Esto sube Ay pobre Adiós a todos Ay que falta el tamping Otra vez nosotros dos solos No pasa nada bueno cuando estamos los dos solos O se viene No se que desierto hay Que las hormigas tienen Creo que 15 minutos en el día Para buscar comida Y se quedan más que ese tiempo Se queman Se queman Carbonizan ahí vivas Pero vos tenés que verlos No sé si son 15 O es mucho menos Pero van a toda velocidad Pero no se podía decir Vivir como reyes No me voy a subir 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 Y nos vamos a ir Vamos, ¿eh? Súper desierto ¿Qué paisajes les gusta más? ¿Paisaje de montaña? ¿Paisaje de bosque así y mucho verde? ¿Paisaje de playa? ¿Paisaje de nieve? ¿A usted qué le gusta más? Paisaje de desierto ¿Paisaje de desierto? ¿Paisaje zombie? ¿Paisaje zombie? Paisaje de shopping Paisaje de shopping Paisaje de desierto Paisaje de desierto ¿Paisaje de desierto? Parece tan grande Encontraron, creemos que abandonaron el lugar en las últimas horas. Los hermanos todavía son considerados armados y peligrosos. ¡Qué hijo de p... Solo la madre de los fugitivos ha sido arrestada. ¡No! Sean, ¿por qué se arrastrarían a mamá? ¿Por qué? Así que pueden darle a la mierda. Pero ella no ha hecho nada. Los policías tendrán que dejarla ir. Espero así. ¿Por qué no podemos dejarnos sola? Van a... Una vez que estemos sobre esa mierda. ¿Cómo vamos a cruzar? Eh, no sé, pero Daniel puede levantar árboles gigantes. Creo que podría levantarnos. Mejía dice que levante el auto. Sean. Nathaniel dice, Playa Huácara. ¿Por qué se construyeron esto? Bueno... Sabes... Es una frontera, hombre. ¿La casa de mi padre va a ser totalmente maldita? ¿O qué? Estoy seguro de que lo es. ¿Te imaginas? Es un buen proyecto para nosotros. ¿Verdad? ¡Lo sé! ¡Esto es súper fácil con mi padre! ¡Vamos! Vamos a ser los hermanos más buscados de todos, ¿eh? Hermanos Díaz. ¡Rompen la muralla! Pero eso debe ser de concreto, de cemento. ¿Cómo va a romperlo? Creo que era más fácil que volvamos. Así que... Aquí estamos, Daniel. El final del camino. Finalmente. ¡Vamos a salir de aquí! Sí. ¡Atrájate fácil! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Ay, quiero dormir! ¡Suscríbete! Se creía arriba de ellos ¡No! ¡Ay, Dios! Me hice acordar de cuando jugamos ¿Cómo se llamas de los fiquinos? Valheim ¿Qué? Estaba talando el árbol Y lo terminé de talar y me mató Se me cayó un círculo Ay, mirá, aparece Goku cuando apoyaba a Gohan ahí Con el Kamehameha ¡Vamos! ¡Mata a Cell! ¿De qué está hecha esa cosa? Mira cómo se tuerce todo Y no se cae ¡Esa! ¡Mucho esfuerzo! ¡Vámonos ya! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo hicimos! ¡Mucho esfuerzo! ¡Mucho esfuerzo! ¡Mucho esfuerzo! ¡Mucho esfuerzo! ¡Sí! ¡No! ¡Tres que todo! ¡Mucho esfuerzo! ¡Mucho esfuerzo! ¡Mucho esfuerzo! No, solo caminamos en la boda. Ça va a ser... Daniel, Daniel! Daniel, parlez conmí! Parlenme! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás a mi hermano? ¡Oh, madre, Maddison! ¿Dónde te dije que era un niño? ¡Déjame de mí! ¡Déjame de mí! Bueno... ¡Daniel! ¿Dónde está mi hermano? ¡Dónde está bien! El arma just grazed... ¡Déjame ir! ¡No te mueves si quieres mantener ese brazo, ¿entendés? ¡Hace una vista en la walla! Estos malos que hicieron esto para que sus amigos puedan cruzar. ¡Daniel! ¿So what's the plan, huh? I bet there's a dozen more coming through, right? ¡No! ¡We're leaving! ¡Going to Mexico! ¡I swear! ¡Wait, wait! You're trying to break into Mexico. ¡That's fucking funny! No, it's not legal to blow on walls. ¡That's called terrorism! ¿You get it? Parecemos terroristas. Madisyn, come on. We have to deal with this kid. Stop playing much. Get off. Yeah, don't move. What? What the fuck? Get it off. Stop. Get it off. Jesus! What the fuck is going on? We're Spencer. He's off duty today. Why? We have a deal. He knows. Yeah, I heard about this crap. Not happening anymore. Come on, Maddie. Do what the officer says. Fuck. How old is he? He's all right, officer. Don't worry. Shut it. You're both coming with me to the station. What? Are you kidding? They're illegals. Fuck's sake. What'd I say? Oh. Okay. Up. Up. Take a breath. You okay now? You okay now? Daniel! What? I'm sorry. Are you Sean? Sean Diaz? You're under arrest. Thanks for coming to this video. If you liked the video, give me a like and share it. And if you don't want to lose any adventure, subscribe. I remember that our social networks are in the description. Until the next episode. Tell me. Título. Yo.